ok pues vamos comenzando un nuevo live este en este caso traemos a otro otro gran personaje de aquí de tijuana tenemos a nuestro amigo julio julio es un emprendedor tras su proyecto se llama carpintecto como el nombre lo dice más o menos es una carpintería entonces pues en lo que la gente se conecta que ahorita pues obviamente no lo tengo nada conectado vamos a irnos enlazando con él para para ir comenzando con nuestra charla qué tal gente buenas tardes cómo están qué tal bien bien aquí excelente y agradecido por por haberme aceptado la invitación como ya ya teníamos platicando ya te lo había propuesto desde hace un par de semanas nomás que pues se nos pasó el tiempo ya lo retomamos hace dos semanas y pues ya por fin se dio se llegó el día se llegó la se llegó la fecha y y para empezar men primeramente pues agradecerte no por por darte este espacio teníamos a las cinco por alguna razón que nos vinimos a las cuatro no pasa nada simplemente es parte es parte de al final del día lo que lo que buscamos con este live es que la gente que esté interesado en abrir un proyecto una carpintería o en cualquier otro negocio buenos pues a través de tu experiencia nos compartes un poco de cómo es cómo lo has hecho dónde lo has batallado dónde está fácil qué recomendaciones entre otras cosas así que pues vamos comenzando primeramente con quién es julio y de qué se trata tu proyecto de carpentex bueno muchas gracias reto por esta oportunidad este me da gusto ser de los de los primeros en estas entrevistas y este y por mí agradecido muy agradecido y pues aportar un poco con el conocimiento que que pueda llegar a tener no mi nombre es julio césar soy empresario de arquitectura de la universidad autónoma de baja california de las palmas y como oficio tengo el la fortuna de cerca y poder llevar estas dos este virtudes fusionarlas y poder este hacer creaciones ya sea únicas o acorde al cliente no claro claro si está aquí ando más manillos medio moviendo la la pantalla porque creo que creo que a la hora que tú hablas escucho un poco distorsionado este pero bueno al final del día sí se entendí totalmente para comenzar ya me platicaste un poco de tu proyecto de en qué consiste pues la la primer pregunta es pues qué te motivó no ya me dijiste muy muy general pero no sé si detrás hubo unos padres que inculcar la carpintería si a ti de la nada te dio por por empezar a usar madera y de allí usted dio esta parte de del ingenio de si esas que creo que yo de karma esto o qué fue eso que te impulsó pues el inicio de la carpintería y de hecho fueron fueron fortunas de la vida porque ni iba para arquitectura ni quería ser carpintero este son costos que da la vida en cuestión de la carpintería andaba buscando un empleo me dio la oportunidad de iniciar en un taller me gustó me quedé y empecé y en cuestión de la carrera de arquitectura vivo para diseño industrial lamentablemente no quedé me fui a mi segunda opción pero afortunadamente fue una decisión que no la tomé yo que fue obligatoria pero fue de lo mejor y ahí he seguido combinando eso voy a intentar en lo que platicamos voy a conectar la otra cámara para ver si de esta manera eliminamos el ruido para que se escucha un poco mejor igual va a cambiar un poco la resolución pero al final del día no pasa nada sino dame un par de segundos lo bueno que ya teníamos pues la otra cámara conectada se escucha ok si no pasa nada nomás es de que quise mejor quise mejor este eliminar el ruido del otro no sé a qué se deba pero no pasa nada ok ok este bueno me comentabas un poco que no querías que no querías este dedicarte a esto tú ibas ingeniería civil pero diseño industrial y hay diseño industrial perdón pero por alguna razón pues te quedaste con 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 este con esta otra carrera que al final del día pues te resultó como pensabas no ok ok este entonces algo más que hagas aparte de 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 tu proyecto carpintecto estás en otra cosa o o ya podemos pasar a las a las preguntas técnicas pues además de lo que es el diseño la elaboración de muebles también estamos en si nos pueden buscar en hacemos un podcast cuatro compañeros de arquitectura el cual se llama obra negra podcast ok y nos pueden ver en youtube ahí nos pueden ver no digo la hora porque ni el día porque este es algo es un hobby así es pero ahí vamos este dando consejos a los muchos que van haciendo la carrera sobre materiales sobre materias sobre tipo de maestros tipo de compañeros sobre de todo hablamos ahí es como es como un este es como un canal de consejos de que la raza sepa con este maestro si me lanzo con este maestro no me lanzo y ese tipo de de tips les dan entonces si también como es muy mencionado que la arquitectura es muy costosa ahí damos consejos para que vayan viendo de qué materiales comprar qué materiales pueden este esperar un poco y hasta tipo de computadoras que puedes usar en la carrera no súper súper interesante al ratito y nos de me dejas ahí en los comentarios del del vídeo de live me dejas en el nombre de tu de tu podcast para buscarlo y siempre es bueno pues saber un poco de todo no en este caso yo creo que es muy bonita la la madera y trabajarla entonces pues ahí nos dejas cuál es el podcast para entender obra negra obra negra podcast obra negra podcast ok así es pues vamos ahorita que estás como que mencionaste esto de la carrera cuando recién empezaste es todas las dificultades pues si me gustaría hacer énfasis en esa pregunta es qué dificultades tuviste al iniciar proyecto con qué barreras te topaste no pasa nada si vemos ahí de fondo de la tele este no pasa nada este qué dificultades este a las te enfrentaste y si nos puedes compartir cómo la superaste estaría excelente pues fueron varias al iniciar el proyecto desde no tener un automóvil para poder mover el material para poder mover los muebles pedir prestado el área de trabajo este la crítica pues este de la gente o sea todo 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 pero eso te hace fuerte eso te hace fuerte a la hora de que estás progresando y simplemente volteas hacia atrás y dices guau así si lo he ido sacando no simón ok está algún alguna dificultad o algo que te haya marcado no sé un proyecto que se iba a hacer de mucho dinero o que le quedaste es mal por alguna razón o sea algo que nos quieras compartir así de que te haya marcado de en todo este tiempo que has tenido tu proyecto así de un proyecto la verdad sinceramente soy de las personas que me gusta tratar de dejarlo lo mejor posible o sea tratar de de hablar con el cliente que es un cliente difícil o si es un cliente accesible siempre explicar el trabajo hay que ser bien honestos y pero no en realidad no 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 he tenido como un 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 problema mayor a lo mucho me ha tocado entregar este muebles hasta en de raite en un en un camión en un uber o sea me los he tenido que llevar a como del lugar no claro claro me dio cura eso de del camión ahí ya te vi con un con un ropero acá disculpen si no les voy a pagar lo de para que nadie se siente y sí sí casi 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 pero la entrega se hizo y este es lo es lo importante no no buscar una excusa de porque siempre hay una excusa para iniciar algo siempre debe haber una excusa y que no tengo esto que no tengo esto poco a poco se van a ir dando las cosas ok ok este temas legales como como se dio eso hasta al cuánto tiempo decidiste registrar tu marca si cuando vas iniciando a la mitad de tu de que ya vistes que arrancó o en qué momento decidiste este registrar tu proyectos de hecho me habían estado comentando mucho tiempo estuve en la informalidad pero me fueron recomendando a mi amiga una amiga de a katia de mercadotecnia me dijo este a otras ambrano dijo que la marca le gusta el proyecto se ve que es original y esto me dio pie a agarrar y empezar a buscar las alternativas de cómo definir ya no registrarla más que nada sí sí porque pues como en otros en otros vídeos he hablado y se ha comentado mucho de que cuando uno emprende un proyecto no necesariamente se busca o sea no necesariamente se recomienda registrar una marca realmente yo creo que ese es el último paso del emprendedor es registrar ya algo que ya está teniendo cimientos que está teniendo aceptación con la con los con con pues con tu región con con tus clientes y es cuando ya hay buscas invertir el tiempo y el dinero para registrar la marca pero no más quería entender un poquito y si efectivamente al igual que que la mayoría lo hemos hecho este ya después de que miras que que sientes que es tu proyecto ya es cuando decides pues ahora sí registrar el proyecto ok es una 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 notación es muy importante creérsela no en el desde hacerte un logo aunque sean este los burritos en la universidad aunque sean este los de la esquina es importante creer que esto va para arriba no así sea tu primera semana créate un logo créate un horario y es todo más importante tener este este constante si totalmente ir a yo por ejemplo yo me parte de mis proyectos es es hablar con 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 emprendedores con soñadores no emprendedores soñadores y yo sí les digo o sea tú no ocupas tener nada para si quieres hacer tu página en facebook quieres poner un lo que sea que quieras hacer haz una página no pierdes nada son gratis y vas a ver que el que el simple hecho de crear una página y de poner un logo así no tengas nada en el momento te va a ir motivando a aprender temas nuevos a decir ok ahora cómo le voy a hacer o sea vas vas teniendo toda esta parte de que de motivación al arrancar con lo que simplemente no cuesta que es crearte una página y crearte un logo y ya sobre la marca empiezas y yo por ejemplo un proyecto que se comenzó ya tenía trabajando esa página así súper orgánicamente no le invertía nada simplemente le alimentaba de contenido de valor y ahora que arrancamos con el proyecto pues ya tengo 200 seguidores en la página que no tenía entonces pues ya me ahorré 200 seguidores y hay 200 personas que que ven lo que que siguieron la página y que ahora ya saben pues que estamos ofreciendo un producto no entonces recomendación súper súper este importante para cualquier soñadores haz una página hazte un logo por más bosquejo que se vea que no sea nada oficial hazlo y eso mismo te va a ir dando compromiso porque porque es tu proyecto y sabes tú lo soñaste que tú lo diseñaste que tú lo comenzaste así que tú eres tú eres quien debe de de pues de casarse con la idea ahora vamos con la parte vamos a estar un poco subiendo y bajando el tipo de preguntas pero ahorita que mencionaste los clientes que no le quedas mal que eres una persona muy muy profesional es cómo manejas tú a los clientes malos o sea un cliente que primero te pide una cotización y ya después de que le sacaste la cotización le perdiste unas tres cuatro horas o hasta más buscando precios madera otras cosas al final te dice no pues primero te pues te quiere regatear no y luego al final después de que una cosa u otra te te pues bueno cómo cómo manejas un cliente malo este pues cuando ya es malo desgraciadamente si desde un inicio empieza mal va a terminar malo el cliente comienza con con lo quiero barato y tú le das algo barato pero lamentablemente él aunque si fueron mil pesos va a querer lo mejor no este por más que él diga no 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 como te quede ese como te quede tiene que ser lo mejor porque ellos están así sea poco y ellos quieren hacer valer su 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 dinero no o sea pero pues en clientes malos he aprendido no he ido a cotizar he ido he ido a cotizar y no me dice no sabes que luego te llamo a pesar a pesar de que en mis inicios eran mis precios no regalaba mi trabajo pero era un precio el cual podía darme a conocer no yo sabía que mis precios eran accesibles y aún así a veces este no me los agarraban pero de ahí uno aprende lamentablemente ahorita en tijuana el tráfico está fatal y es muy difícil salir a cotizar a una a un lugar que te va a llevar tres horas la cotización te va a llevar una hora de transporte una hora de atención al cliente y otra hora de regreso ok a veces a veces es mejor yo por lo general trato de un costo simbólico para crearle una seriedad a la cotización y no nomás sea un ahí luego te llamo ok ok si muy muy me gusta esa esa respuesta porque pues fíjate que yo creo que que los clientes malos son para los proveedores malos no entonces este si de entrada uno acepta esta parte de de una regateada pues te estás dando entender que también tú no eres una persona muy formal entonces establecer costos fijos este con un más menos con un sabes que si aceptas la cotización se pide tanto por adelantado y bla 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 pues todo eso le va dando formalidad a cualquier proyecto yo creo que todos los emprendedores toda la gente que tiene arrancando algo pues se debe de dar ese valor no decir ok si mi proyecto es tal pues es tanto de anticipo no pues es que no o sea mi tiempo es tan valioso como el tuyo y de esta manera como se van como se van armando las cosas entonces si tenía ganas de escuchar tu forma de de manejar a estos clientes malos ahora supongo que a lo mejor a alguien le interese en algún momento por ese contacto contigo a tema de recámara no sé qué qué cotización nos darías a no a mí a cualquier persona que esté aquí en este live que lo mire después si quisiéramos sabes que yo quiero cambiar mi recámara mis muebles mi cama este yo sé que a lo mejor no sé si es el espacio decir precios pero bueno o sea es parte de una charla y es parte de de conocerte y de y de conocer no quien carpentecto que cotización me darías no primeramente precio de amigo no 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 un precio en el que este o sea no yo creo que un amigo es el que menos te debería de buscar un precio de amigos un amigo es güey cóbrate con intereses porque estás rifándotela y la neta este esos amigos que te buscan este regatear no los consideres no 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 nos sirven esos ahora no no pero me refiero a que indirectamente cuando uno conoce a alguien o sea le das un precio este no regalado pero es un deseo de así que repitiendo de amigos no pero en este caso el coba de una recámara es este ya muy ambiguo esa respuesta porque va desde el diseño no del diseño lo que necesitas tipo de material lo quieres de madera sólida si lo quieres de comprimido o sea son muchos factores a mí me piden cuánto más o menos dando una cocina y yo puedo o una recámara no puedo dar el precio porque no sé cuántos cajones necesitas la aquí la diferencia de que yo trato de acomodar contando hasta cuántos zapatos tienes cuántas camisas tienes o sea él tiene que ser un diseño mayormente único no sí tratando de no ser tan genérico sí sí está está muy bien la respuesta aprovechando la pregunta qué tipo de maderas para algún soñador que quiere emprender también algo que trabajar con la con la madera cuáles son las maderas que normalmente que ahorita son las más más este solicitadas por por tu mercado por por tijuana por la región nos tengas en unas dos dos tres maderas que digas estas son las maderas esta es la económica esta es la la de medio pelo y esta es la de ricos que más manejamos no sé si tenga la mano sí la más utilizada aquí en tijuana y en todo el mundo es el pino el pino es una madera pues desde que crece rápido es muy noble lamentablemente no es resistente es una de la blanda pero de las más cotizadas pues estamos hablando de un hogar de una tecla ahorita está de auge la parota que son los comedores de parota o sea que son muy bonitos pero evidentemente son son más caros no yo en lo personal eh me gusta mucho usar la la el pino eh porque hay algunas piezas que llegan a tener una veta la veta de la madera son las rayas que se ven este se usa bastante pero va de acorde al 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 cliente no desde usar pino hasta usar nogal y la de medio pelo pues que estamos hablando de un alder este pues aproximadamente no ah ok súper si ya como te harás de cuenta pues yo de madera no no conozco pero me dio por hacer esta pregunta porque pues 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 alguien más le va a servir esta información de ir viendo qué madera son las que tienes que manejar este y y todo esto ok ahora pues vamos con 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 otra pregunta y yo creo que es una muy importante no nomás para ti sino para cualquier persona que tiene un proyecto es cuál es el tipo de posventa que tú manejas o sea una vez que tú ya le dices al cliente te contrató todo muy bien que sigue después ya duerme bonito cocina bonito o ya no hay un contacto de ti de tú con ellos este en algún otro momento para crear esa esa fidelización que que yo creo que es la más importante no si mantener al cliente no se puede decir una cierta atención un mensaje recordándoles que estamos a su servicio desde la garantía no una cocina yo en lo personal suelo dar garantías de tres a seis meses en cuestión de bisagras en cuestión de jaladeras todo tipo de detalle no también el agarrar y darle ese servicio no si 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 hay una garantía que uno no se salva de decir que ocurrió algo después del entregar yo cumplo con la garantía si estoy dentro del tiempo dentro del tiempo de garantía a veces que me hablas ya un año oye que volvió a pasar que pasó esto leo podría arreglar pero ya no va dentro de la garantía no pero siempre una una siempre una atención al cliente no verlo porque ya está hablando y y ya me pagó no por más que ya te pagado ya el tiempo que uno tiene que asistir y dar la cara del trabajo que está dando no yo sigo por lo menos decirle o sea no dejarlo en visto es ya te atendimos pasó un año bla 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 estos son los precios de mantenimiento o sea claro responderle yo creo que habla muy bien el el tipo de cuando pasan esas acciones supongo yo no sé no sé cuál sea el factor principal si les recomiendo o sea tú le vendes la madera pero me imagino que todas las maderas tienen que tener cierto cuidado no hay ciertos líquidos que son para limpiarla para humectarla para que en tiempos de calor no no se reseque y eso habrá haga que se corte todo ese tipo de cositas las manejas dentro de 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 la plática con con el cliente se lo haces ver para que ellos entiendan que pues en no tomarse esas medidas les afecta sí claro es el uso de de las puertas de cocina el uso de los rieles de de closet este es uno le da la recomendación de cómo no ya que si hasta el mismo el simple hecho de cerrar un cajón pues a veces dependiendo el riel que se usa uno le da recomendación sabes que es tierra de esta manera no las cierres de lado no azoten las puertas porque el estar tratando las puertas posiblemente va va aflojando lo que es la bisagra o algo por el estilo pero si le da una recomendación en cuestión de mantenimiento por pintura que yo uso con un simple paño húmedo es más que suficiente sin tener que estar un químico extra para poder grasos de él lo es simplemente la limpieza constante ok no creo que sí 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 me imaginaba más o menos pero no no lo tenía no lo tenía este pues quería escuchar así que la respuesta de un de un experto y ahora vamos un poco del otro lado de está bien de moda el tema de greenpeace no las empresas amantes de la naturaleza de que si como real como regresas este todos sus recursos que que la naturaleza nos da y en este caso la madera pues es más que obvio los árboles no entonces cómo retribuyes tú si es bueno si es que retribuyes de alguna manera esta parte de estás consumiendo madera si tomas alguna acción que te haga pues devolverle un poco este no sé disminuir la tala de árboles o alguna otra acción que tengas este que tomes no sé si si me entendiste de la pregunta sí 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 claro pues actualmente la gente mucha muchos de los clientes piensan que los muebles son hechos 100% de madera pero debido a tala ya es un aglomerado no todo es este es una recolección de virutas de madera en algunos casos que es el llamado triplay y ahorita es el llamado melamina ya cuando buscas madera sólida este cliente no para una puerta sólida para una puerta de exterior yo personal optaría por ahí hasta plastimadera no hay uno que se llama plastimadera para la elaboración de un deck para la elaboración de un barandal para exterior y ahí pues que estamos utilizando pues plástico plástico en aspecto de madera el cual es tiene el tiene el tono de la madera tiene la resistencia de la madera hasta más es el factor y el otro es la melamina la melamina es un aglomerado de la cera de madera que va sobrando lo cual lo compactan y le dan un aspecto son diferentes diseños no le dan un diseño como a computadora que puede ser uno muy realista o puede ser uno este acabado blanco no la cuestión de esos es este lo recomiendo pero más lo recomiendo en áreas donde va a haber humedad para eso ya recomendaría un triplay y de preferencia que todo sea de un grosor bastante es soportable que puede ser tres cuartos puede ser este de pulgada porque si trabaja en triple y muy delgado pues este se baja el valor del mueble no sí sí claro aunque toda esta información que me estás diciendo que no conocía para nada está en alguna en tu página está en algún lado está y la vas publicando que la rara que tu que tu gente que la gente que sigue tu que tu trabajo este pues sepan de ese tipo de diferencias o por el momento no manejas este contenido de valor si es mucho contenido a mi página es carpintecto en facebook en la cual doy ideas doy este diseños cocinas desde interiores y cotidianamente subo también información de tipos de árboles tipo de tipos de maderas este hay bastante información en lo que es la página de facebook ok aprovechando no tanto de la pregunta sino desviando un poquito ahorita se me ocurrió una una pregunta que creo que es muy importante qué tipo de madera es la que tú recomendarías para construir casitas de perritos de gatitos o sea yo quiero madera que se mantenga fresca que no se no se caliente tan rápido si es mejor construirla con acerrín si es mejor conocer a tu experiencia que es cuál es la madera que es más fresca no hay más que nada este para exterior lamentablemente tiene que ser madera sólida porque si algún aglomerado tiende a hincharse y se va desgajando todo esa ese triplay no de madera sólida también depende mucho pues en la instalación si le ganan a meter porque es una simple tabla la verdad que lo va el pobre perro lo va lo va a ganar el calor no hay actualmente hay teñas de casa muy bonitas ahí ya depende del del este del valor que le den a su mascota haciéndole una una casa mejor que la que ellos tienen no una penthouse una penthouse claro un techo verde este doble pared para que no se se guarde el calor sí ok ok entonces realmente la madera si te vas a focar de calor lo que importa aquí es todo lo que le pongas alrededor de ese diseño el cubrimiento creo que sí y aparte le va a dar valor a tu se va van a llegar y va a ser de qué hablar esa casita de perro sí 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 ok aunque sí ok excelente algún trabajo que te haya hecho sentir orgulloso que tú digas nombre este trabajo más allá de un costo fue un trabajo que tú digas o sea orgullosamente digo que hice esto no sé si me quieras compartir un trabajo muy específico pues afortunadamente son varios desde el primero que el primer local comercial que me tocó a mover completo ok este afortunadamente ya tengo varios en mi repertorio pero el más grande que podría decir que me fue muy bien es en una escenografía para un aniversario del cdt del consejo de desarrollo de tijuana donde hubo figuras como desde el gobernador hasta el presidente municipal hasta el mismo presidente del consejo donde ahí también tengo imágenes en mi facebook ahí este donde se ve la presentación de la escenografía y el cual quiero aprovechar para darle las gracias al diseñador ernesto brillo que me dio la confianza de poder realizar ese ese proyecto ok ok entonces todas todas las imágenes de todo ese de todo ese proyecto lo tienes en tu página entonces todo 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 en la página y este pues sí fue de los de los más grandes como te decía también tengo locales comerciales completos este consultorios dentales ok ok ahorita que mencionas esto pregunta este trabajas con alguien tienes un socio alguien que te apoya o eres sigues todavía con la de que eres auto acá que tú haces todo o como como está distribuido esta parte si nos la quieres contar si no también no no es como porque normalmente somos bajando dos personas ya sea yo y este y el que me ayuda a veces cuando es un trabajo más grande pues ya le hablamos a una tercera persona si soy un poco metódico a la hora de yo no más bajarlo pero también la confianza al que me ayuda este si le veo las ganas de aprender dejo que avance no este pero sí somos 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 pocos pero como no sacamos tanta preferimos hacer un trabajo bien hecho a sacar producción no sí sí claro pero ahora sí que un poquito la contraria a lo que me mencionas yo creo que a mi punto de vista el talento como lo mencionaba con una con una amiga que una charla hace poco que el talento te sirve para comenzar un proyecto y totalmente no pero al fin va a llegar un momento en el que la sistematización vas a necesitar la requerirla pues para crecer porque ya habrás perdido algún cliente por falta de tiempo porque lo ocupaba ya y tú estabas en otra cosa a lo mejor tú tú aprendices te era muy aprendiz como para tomar el riesgo pero supongo yo que el proyecto en un futuro es es lograr tener un mayor mercado entonces no sé no sé cómo cómo consideres esta respuesta de que no sí 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 claro este eso está nada lo tengo a metas cortas no o metas a mediano plazo en lo personal siento que ya tengo un sistema del cual yo trabajo y el cual ya puedo empezar a compartir y el siguiente paso es este poder conseguir más carpinteros oficiales para poder delegar ese trabajo no es el hecho de llevar los planos entregarlos y que ya vengan conmigo y me den el listo bueno a súper bien sí 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 ya más o menos pues tratamos de 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 hacer esta 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 charla lo más productiva en el menor tiempo posible donde donde te miras en cinco años como con tu proyecto carpintecto tienes una tienes te sigues viendo aquí en tijuana pretendes no sé abarcar rosarito tecate los distintos clientes como te miras en cinco años no así me veo con una mueblería me veo una mueblería es la despacho de diseño en el cual desde pues como te comentaba no diseñar un espacio acorde a la medida acorde a lo que necesita el cliente y también vender ciertos muebles a medida estándar el cual me gusta me lo llevo y desde o simplemente con la capacidad de este mueble me gusta pero a mi medida no y si se me veo con mil al este a futuro este ya de expandirnos a más tierras ya ya entonces prácticamente vas a tener como dos unidades de negocios una de diseño enfocar el diseño que se encargue no son que no esté como que lo que diseñemos vendemos sino si alguien más requiere un diseño tú poderlo proporcionar y por otra parte este pues esta parte operativa de crear madera crear muebles y todo esto me gusta mucho la 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 tirada a la que a la que vas a no sé qué tanto te gusta leer pero esta pregunta siempre me gusta hacerla que algún libro que te haya marcado algo que nos puedas dejar a nosotros que digas este libro me ha motivado me ha hecho o no ha requerido de un libro para motivarte o no lees porque es válido a mí tampoco me gusta leer pero es algo que me inculco me he tratado de inculcar para mantenerme pues al ritmo estar motivado porque a mí me funciona leerlo aunque no me guste no sé a ti como lo 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 veas en la lo cual me tocó en la carrera leer desde el newfer que no es tanto lectura es más que nada la lo que es la relación de los espacios la ergonomía ver el porqué de los pasillos la ventilación natural todo eso o sea me ha tocado verlo desde sinceramente en lo que es como mi trabajo es más visual soy más de tener libros revistas desde la ikea desde y tomar ideas no ok o sea que ya te vi con el tv notas tv novelas viéndolas y ver las casas de los para decir ah ok yo puedo no si vale se vale y totalmente es algo que hasta ahorita se me vino a la mente de que voy a decir cierto o sea realmente si va sobre lo novedoso pues tienes que estar en en lo que la gente está buscando y está comprando no y yo creo que ahí es un excelente es un excelente medio ah fíjate no yo soy de las personas que va a un antro que va a un antro a un bar y en vez de de me me pongo a ver cómo instalaron los muebles cómo instalaron las luces soy de esas personas que me 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 llama mucho la atención del diseño interior no ok ok si me no sé si mencionaron este espacio pues me recordaste a la a lo que mucha gente dice pues ya es que tiene un mal concepto de que dicen que el psicólogo siempre te analiza a un lugar y siempre revisas cómo está todo porque es parte de tu o sea está muy muy interesante ese ese es el primero que miro la cocina cuando invitan a una casa llegas de quiero que digo esta cocina ocupa una ayuda llegas a ofrecer tus servicios de entrada no se dice claro ok ok oigan este ya para terminar hicimos este este live este lo más lo más este valioso posible para terminar qué consejo le dejas tú a cualquier soñador que quiere este dedicarse a lo mejor ser en tu competencia ahora sí que en carpintería o no 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 carpintería pero cualquier proyecto que quiera emprender no qué consejo le das qué consejo te hubiera gustado que a ti te hubieran dado y que en este momento tú puedes y yo creo que esto tienes que considerar bastante para comenzar con una idea en el ámbito de la carpintería la verdad este el sol sale para todos ahí este todos pueden hacer su negocio el consejo que puedo dar a alguien que se quiera dedicar a esto es sinceramente que se me que investigue bien los materiales investigue bien este las medidas y en cuestión de cualquier emprendedor pues no se espere no que no digan texto de decir es que me falta esto es que me falta el otro si te falta un cargo en el primer venta que hagas reinvertirlo tienes que agarrar este dinero y volverlo a reinvertir en vez de decir ya saqué me lo gasto no tienes que agarrar desde te fue bien cómprate con tu logo y con tu nombre después sigue cómprate una herramienta y así se va a ir haciendo uno y cuando la verdad cuando menos despertas va a tener tu tu negocio bien completo ok sí súper súper valioso esto que me dejas porque que en su momento cuando comenzaba con este proyecto de nuevo tg marketing fue algo similar es como que la camiseta que traigo fue como que aunque no tuviera un posicionamiento no tuviera nada esto te hace sentir como que estudio esto es tu bebé es tu creación y y nadie más va a entender el valor que significa el proyecto más que tú entonces este me yo creo que ese ese consejo es es algo que también yo en su momento lo comparto es créete la empieza no ocupas tener nada ocupa simplemente dar el primer sa del primer paso y una vez en el primer paso muy probablemente ni siquiera sea el destino al que estás de este destinado ir pero va a ser la puerta para abrirte camino por un chorro helado simplemente es aviéntate con cualquier idea y sobre la idea se abren mil puertas otro punto muy importante es el horario no no porque sea freelance te vas a levantar a las 10 a 11 porque no tengas trabajo tu trabajo empieza al horario que tú te pongas ya sea a las 8 y acaba a las 4 pero es la única forma en poder darte a conocer y tener trabajo levantarte hacer un horario y que todo quede dentro de ese lapso y saber cuándo cerrar tu negocio es decir yo a las 6 de la tarde ya no contesto mensajes así sea marketplace así sea este no decir hasta el siguiente no porque eso te da también la libertad de decir separó mi trabajo y separó mi vida social sí 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 totalmente este yo pues sí sí creo que sí sea muy valioso esto no sé si a ti te tocó ser mitad emprendedor mitad de godín no nunca le has trabajado no te tocó trabajarle a alguien o si te tocó realmente estar en ambos 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 mundos no sé si sinceramente en oficina si me tocó estar me tocó trabajar en una oblería donde todo lo que pasaba en este lugar o sea lo aprendía no llegaba un mueble nuevo lo veía lo estudiaba veía porque cómo lo terminaba no pero ya en cuestión de oficina la verdad pues tengo ocho años haciendo esto poco a pocas veces en una oficina y actualmente no me puedo ver en una empresa porque sí me siento atrapado no y actualmente pues estoy más libre y que mejor llevarlo ya a un siguiente nivel entonces totalmente recomiendas emprender no es para todos hay gente que le gusta estar en un con su sueldo fijo que es muy aceptable y hay gente por nosotros que nos gusta estar con el con el con el miedo de si nos va a llegar trabajo pero afortunadamente a veces se dobleteado se triplica esos números pero es parte de no o sea no yo yo digo hay personas que les agrada una cosa y hay otras que pues quieren este lo cómodo sí totalmente leía un libro este el cuadrante el flujo del dinero el de robert kiyosaki que el libro dice pues de que realmente si no estás dispuesto a correr el riesgo con miedo decir mañana puedo no tener dinero o sea si no estás dispuesto a esta parte del riesgo no es para ti no te preocupes está muy bien está la parte desde de tener un sueldo fijo y que es súper aceptable pero pues tiene esas ventajas que ya mencionas no que que si eres muy bueno o y te trae y te tratas de relacionar con gente todas estas partecitas te va a ir tenlo por seguro muchísimo mejor de esta parte de este de emprendedor a a de empleado pero pues si no no te gusta el riesgo pues no lo aceptes y no y no y no y no te avientes que probablemente truenes entonces pues bueno julio yo creo que estamos terminando la verdad si fue una una charla muy buena me gustó mucho tu 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 como lo lo arrancaste de no de no pensarlo a decir ya estoy aquí ya vamos a romperla no sé si tengas algo más que nos quieras regalar alguna algo una noticia de algún proyecto algún evento algo o o damos por terminado el live pues que sería bueno pues no la verdad este creo que tocamos los puntos que ya habíamos mencionado pues espero dejar ahí un poco de experiencia que la verdad por más que siempre vas a aprender no siempre hay que irse mejorando por más que hagas un un proyecto ver tus errores ves en qué fallaste y pues simplemente mejorar el tiempo mejorar la calidad hay que ser autocrítico siempre y pues no marearse no no marearse en un ladrillo pensar que que ya lo tienes todo hecho todos los días tienes que trabajar en en tu en tu bebé que es tu empresa exacto pues muchísimas gracias y y damos por terminado esta charla en poco tiempo lo voy a subir a youtube lo voy a subir a facebook para que para que cualquier persona que quiera ver algo con con este tema ya se pongas vea aprende un poco de la charla si quieres saber más contigo si quiere tus servicios y estaremos aquí de nuevo en un en un tiempo más esperemos que ya que ambos estemos pues un poco más avanzados que vayamos caminando este increíble camino de del emprendimiento de la libertad entonces pues sería todo muchas 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 gracias a ti por tomarme en cuenta eso eso es de gran valor y me da gusto que también este tengas tu proyecto y que eso es lo que uno tiene que tener no ideas originales o bien hacerla no aunque ya esté pero hacerla aplicarla y es lo que tú estás haciendo agarrar buscar personajes de de tu círculo social y este y eso te va a llevar y se ve espero bastante espero te vaya muy bien y te va a ir muy bien si si dijiste algo algo este bien súper súper importante que que era esta parte de 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 arrancar y de es mi bebé y y pues yo soy el que creo en esto no entonces pues nos estamos viendo pronto men excelente fin de semana para que la pases muy bien con con tu familia y hasta luego gracias igualmente espero les haya gustado hasta luego 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 hasta luego